Hemos hecho un trabajo articulado con el ICBF y con las alcaldías municipales que han enviado sus representantes, sus niños, niños y adolescentes representantes a las provincias para ser elegidos ante la mesa departamental. Represento del municipio de Aratoca, he sido elegida una de las representantes a la mesa de participación de la provincia huanentina. Vamos a estar en una reunión junto con el señor gobernador y los demás funcionarios dando nuestras ideas, pensamientos y exponiendo las distintas situaciones que se fomentan en la actualidad con la juventud. Quiero invitarlos a todos ustedes a que sean partícipes de estas mesas de niños, niñas y adolescentes compartiéndonos todas sus inquietudes, ideas para dar flote a todo esto. Somos un gobierno local y departamental comprometidos con la defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y la mitigación y prevención de cualquier forma de violencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!